¡Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo! Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. ¡Se enfrentan Perú y Colombia! A cargo de esta transmisión estaremos Julio Maldonado Maldini y yo mismo, Carlos Martínez. ¡Adelante, Julio! Hola, Carlos. Un placer aquí estar contigo. Recobremos un poco la compostura entre tanta maravilla porque llega el momento de escuchar el himno. ¡Gracias! 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 Ahora escucharemos el himno del otro equipo. ¡Gracias! Veamos ya las alineaciones de los dos equipos. ¡Gracias, ya ¡Gracias, ya faixa la pelota! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Bueno, el colombiano James Rodríguez, vaya jugador, ¿eh? Fíjate que saltó en el 2014 como un torbellino a la escena y es un futbolista que yo creo que puede jugar en la media punta puede jugar por detrás como interior organizador disparo vaya le pega al balón abel aguilar falcao james rodríguez bueno podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería después de elaborar toda esa jugada para nada a ver qué se inventa ahora se trastabilla es una delicia ver tocar el balón a este equipo parece que salta el caos cuadrado sin peligro alguno pueden tener una buena ocasión desde ahí debe intentar centrar quiere armar el disparo se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito algo que los espectadores desde luego agradecemos a mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área resultaba imposible disparar con precisión desde ahí trata de colarla entre la defensa gran intento buena intervención del guardameta hombre no ha sido una parada como cualquier otra eso te lo aseguro que bien la sacó james rodríguez la manda en largo falcao falcao avanza por el centro arias el cuero a la banda entra al segundo palo qué buen balón adelante eso es saque lateral y abre la banda y abre la banda dentro al área james rodríguez balón templado aparece el corte final del primer tiempo los jugadores marchan ya hacia los vestuarios vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad esta primera parte va a dar mucho que asegurada por ahora esos dos goles de ventaja marcan la diferencia el árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte por ahora solo por ahora seguimos en tabla pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura a mí el partido es que me está encantando y te digo una cosa se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo qué buen balón adelante Sánchez Abel Aguilar Sánchez qué bien la ha peleado se ha quedado con la pelota fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros por eso los están marcando con una cierta distancia sí claro si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes el portero la manda lejos gran juego de toque balón largo del portero qué buen corte justo justo lo que necesitaban guerrero Perú trata de crear juego 0-0 en el marcador pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado balón en la banda qué bien se ha desdoblado ahí y la juega el hueco la pone remate de cabeza gran jugada pero apenas hay tiempo ya una pena Colombia trata de buscar esa chispa y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Cristian Zapata Perú sigue aguantando a pocos minutos del final Arias y ahora qué la intenta deslizar llega la ocasión me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos tienen que conservar la posesión tener paciencia y aprovechar sus oportunidades si no se dan prisa en atacar se les va a acabar el partido el árbitro pita al final el encuentro ha terminado ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos los defensores han vivido una tarde tranquila qué piensas de este encuentro